Pruebas de tamizaje para donantes de sangre en Colombia Es deber del Banco de Sangre asegurar la calidad de la sangre y sus componentes para proteger a sus receptores. Además, tienen la responsabilidad de realizar pruebas de tamización para agentes infecciosos con el fin de reducir el riesgo de infecciones transmitidas por transfusión y asimismo informar y canalizar a aquellos donantes que presenten pruebas reactivas. Para esto se implementan protocolos de movilidad, dentro de los cuales están las pruebas de tamizaje, las cuales permiten conocer el estado de los donantes y sus hemocomponentes. El algoritmo de selección de donantes es el punto de partida para tomar decisiones respecto a la certificación y posterior liberación o el descarte de hemocomponentes. Las pruebas que permiten definir el estado del donante y el diferimiento del donante en el sistema son las pruebas de tamizaje, a partir de sus resultados se declaran o no aptas las unidades de sangre o hemocomponentes. En el caso de que no se pueda certificar la calidad de la muestra de sangre, no se utilizará o se incinerará. Las pruebas confirmatorias o complementarias permiten definir un donante como apto o no. Posterior a la realización de estas, se diferirá de manera permanente a los donantes acorde con los algoritmos vigentes. Estos serán canalizados, recibirán seguimiento y un tratamiento acorde. Para los casos en los que los resultados de las pruebas confirmatorias o complementarias sugieran infección del donante o no se pueda establecer la condición del mismo, el banco de sangre tiene la obligación de hacer entrega de los resultados al donante, asesorarlo y canalizarlo hacia su servicio de salud y notificar en el C-Heavy del Instituto Nacional de Salud. El algoritmo general inicia verificando el estado físico del donante y si éste cumple con los criterios, se llevan a cabo las pruebas de tamizaje para agentes infecciosos. Si la muestra no es reactiva, se certifica el estado de la unidad de sangre. Si es reactiva, se debe repetir por duplicado el ensayo. Se mantiene en cuarentena o se incinerará hasta comprobar que no presenta riesgo sanguíneo potencial. El análisis de inmunosayos de quimio-luminiscencia es la metodología utilizada para la detección de agentes infecciosos transmisibles en la sangre. Se basa en la emisión de radiación electromagnética producida por una reacción química. Se utiliza para determinar la concentración de muestras de acuerdo a la intensidad de luminescencia que una reacción química puede emitir. Permite determinar la presencia de analitos con concentración extremadamente baja. La muestra de sangre que contiene el antígeno se mezcla con un reactivo microparticulado. Este contiene perlas magnéticas recubiertas con antígenos inmovilizados. Luego se hace el marcaje quimio-luminiscico. Lo siguiente es la preactivación. Finalmente está la activación. Algoritmos para pruebas confirmatorias y complementarias. VIH, la enfermedad que se detecta por anticuerpos séricos anti-VIH. Hay que tomar en cuenta que los anticuerpos aparecen luego de tres semanas. La técnica de tamización que se utiliza es el ELISA, que detecta antígenos y algunos también utilizan anticuerpos. Luego se hace la prueba confirmatoria de Western Block y discrimina contra qué antígenos se dirigen los anticuerpos. Para toda prueba reactiva de VIH se debe realizar un inmunosayo confirmatorio de cuarta generación. En caso de resultar reactivo, se deben retirar todos los componentes sanguíneos de donaciones anteriores. Se debe dirigir al donante a su servicio de salud para que se lleven a cabo pruebas diagnósticas en un laboratorio de referencia donde los estándares son aún más rigurosos. Finalmente, el donante será registrado en el sistema. De ser no reactivo se realiza la detección de ARN por medio PCR. Se difiere durante seis meses al donante y si se vuelve a presentar la misma situación, será diferido permanente. Hepatitis B. En esta enfermedad los antígenos HIV aparecen después de varias semanas. Cuando desaparece el antígeno, aparecen los anticuerpos anti-HB. La técnica de tamización utilizada es el ELISA, que utiliza la detección de antígenos HIV y anticuerpos anti-HB. La prueba confirmatoria es la confirmación de los antígenos HIV por neutralización, determinación de los anticuerpos anti-HB de imunodina M y determinación de los anticuerpos anti-HB. En el caso de la hepatitis B se utilizan diferentes métodos. Los resultados permiten analizar el estado actual de la infección. Hepatitis C. En esta enfermedad los anticuerpos solo demuestran la infección previa al virus y no sirve como marcador de infección actual. La PCR es la que proporciona la viremia actual. La técnica de tamización es el ELISA, que detecta los anticuerpos anti-VHC después de las seis semanas de infección. La prueba confirmatoria es la PCR, detectando el ARN del virus. Si la prueba de tamizaje da positivo, se le hace la prueba confirmatoria. Si da positivo, se informa y da notificación y asesoría al donante para un nuevo tratamiento. Si da negativo, se notifique y difiere por seis meses. Si vuelve a donar y es el mismo resultado, se difiere permanentemente. Tripanosoma crucia. En la enfermedad el chakra, la técnica de tamización y la prueba confirmatoria es el ELISA, que detecta los anticuerpos anti-Tecruz. La diferencia radica en que la tamización tendrá una sensibilidad mayor al 98% y la prueba confirmatoria especificada será mayor al 98%. Si la prueba de tamización da positivo, se hace la confirmatoria. Si está da reactiva, se informa, se notifica y asesora al donante para el nuevo tratamiento. Si no da reactivo, se notifica y difiere seis meses. Si vuelve a donar y da el mismo resultado, se difiere permanentemente. Sífilis. Si las pruebas de tamización son pruebas no treponémicas, sino que detectan anticuerpos específicos, pruebas treponémicas que son específicos para la detección de anticuerpos anti-Tepalidum, de inmunoglobina, M, G o ambas. Entre estas pruebas se le dice a las pruebas confirmatorias o las pruebas treponémicas que usan, hemaglutinación, absorción de anticuerpos fluorescentes contra Tepalidum y entre otros. Si la prueba treponémica da reactiva, se notifica y difiere seis meses. Si vuelve a donar y da positiva, se difiere permanentemente. Se notifica para seguimiento y tratamiento. HTLV12. La lista utiliza un colmogado. Sele presencia del anticuerpo. Ante-HTLV12 se forma un complejo antígeno-anticuerpo, al cual se pega al colmogado para luego ser detectado en medio color de un tratamiento. Las inmunoblots permiten confirmar la presencia de anticuerpos con típicos utilizando antígeno derivado de las proteínas víricas. Si el monoblote es negativo, se notifica al sistema de movilación. Se difiere por seis meses. Si el donante presenta el mismo comportamiento. En otra nación se difiere permanentemente. Se realiza asesoría, notificación y canalización. Si el donante es positivo, se informa a los servicios de transmisión para retirar los productos sanguíneos de oraciones anteriores. Se realiza asesoría, notificación, canalización y... La malaria es una enfermedad de trucesa parasitaria producida por plasmóvil. El método más utilizado para su diagnóstico es el de la gota gruesa, en el cual consta dos pasos, de coloración y coloración, en los cuales se realiza el proceso de deshemoglobinización y se llega a la diferenciación de la estructura parasita. Asesoría, notificación y canalización. La asesoría del donante consiste en la ubicación y citación al donante para informar el resultado de la prueba de laboratorio y canalizarlo a su servicio de salud. Busca cumplir con dos objetivos. Lograr en el donante un adecuado mantenimiento y manejar el resultado y conscientizarlo de obtenerse a realizar nuevas donaciones de sangre para afrontar la cadena de transmisión. Proceso general de donantes confirmados. Inicialmente se realiza la tramización y la confirmación serológica en el banco de sangre. Se procede a ubicar y a citar al donante. De ser posible, se realiza la asesoría y la entrega de resultados. Se envía la información en la EPS y se notifica al sistema de movilidad. Cuando sea posible ubicarlo, se envía el caso a la red visitada a la departamental de banco de sangre. Se remite el área de vigilancia de la dirección territorial. Se cierra el caso y se notifica al sistema de movilidad. Esto tiene un tiempo máximo de 3 meses. La situación y la citación depende sobre todo de la calidad de los datos suministrados. Si el asesor debe contactar al donante vía telefónica y consertar cita para asesoría. Sin embargo, no puede dar información acerca del resultado. Para la ubicación del donante se realiza entre llamadas y dos correos certificados. En caso de que la asesoría no sea efectiva, se deben guardar los soportes. e informar a la red departamental de banco de sangre. Se realiza la primera llamada telefónica. En todos los casos en los que la ubicación sea efectiva, se deben verificar los datos del donante, la citación y la votación. En caso de que no sea efectiva, se debe realizar una segunda llamada telefónica. Si no es efectiva, se envía el primer correo certificado. Si la ubicación aún no es efectiva, se realiza la tercera llamada telefónica. Si esta llamada no funciona, se envía el segundo correo. Si aún la ubicación aún es efectiva, se envía el caso a la red de banco de sangre con su respectiva documentación. Se remite a la dirección territorial correspondiente y se cierra el caso para el banco de sangre. En la asesoría y entrega de resultados deben discutir los elementos de confidencialidad, traducir todo el conocimiento de la infección en un lenguaje comprensible, entregar el resultado a la prueba confirmatoria en un medio físico y se debe resaltar en la importancia de no realizar nuevos intentos de donación, ya que eso constituye el delicto para fin de la pandemia, ya que el donante tiene conocimiento previo a estar infectado. Si detecta un donante que ha presentado, resultados falsos reactivos en las pruebas de examinación y son verificados como negativos en las pruebas confirmatorias, el banco de sangre no puede recibir al donante antes de seis meses por una nueva donación. Si en esta nueva donación ambos resultados son negativos, el donante será destruido permanentemente. Se le debe informar que no tiene la infección, pero que su sangre no puede ser utilizada con fines transfusionales. La canalización y remisión del banco de sangre entrega los documentos de donante para que se dirija al servicio de salud. En la notificación y plena información del banco de sangre informa a la red de banco de sangre que a su vez realizan un informe trimestral de la asesoría y canalización de los nuevos dispositivos. A su vez informa así vigila para que se realice con solidaridad nacional de los resultados de asesoría y canalización. En lo siguiente, el programa se muestra con más detalle el proceso de canalización, notificación y flujo de la información.